Me gustabas, para ti Romanticismo de hermanos Vega Junior cautivo a tus sentidos Y en este espacio te queremos decir gracias Por apoyar nuestra música hoy y siempre Freddy y Sergio Junior contentísimos de cantarte para ti Dice Que tu presencia no me incomoda Puedo mirar tu cuerpo sin desearte Por olvidarte tu vio un ayudante Hoy eres algo pasado de moda El tiempo fue borrando tu recuerdo Y nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tus desprecios Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloro siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Ella sí me sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero Ya no te quiero Y que vive el amor El romanticismo De los hermanos Vega Junior para ti El tiempo fue borrando tu recuerdo Ya nada queda de ese amor intenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tus desprecios Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloro siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Ella sí me sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero Me gustabas Me gustabas Gracias